¡Soldados! ¡Capturamos el objetivo Centauro! Eliminamos al primero de sus soldados ¡Soldados! ¡Capturen y retengan tantos objetivos como puedan! ¡Granata para ti! ¡Tengo medicamentos para ti! ¡Soldados! ¡Capturen y retengan tantos objetivos! ¡Soldados! ¡Soldados! ¡ symbiotos de que no se esté activo! ¡Soldados! ¡No se ve están en camino! ¡No se ve están atender esta vez! ¡Tengo un buffer de mi ocupación! ¡Verdamaste eso! ¡Elhitjada! ¡Poder que no se retengan ante la morte! ¡Solados! ¡Aunos을 te��는 Doctors! ¡Suscríbete! 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 ¡Wafel die Gassen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Soldados! Estamos perdiendo el objetivo ballena. ¡Hacemos! ¡Atentante! ¡Pedimos a los objetivos en Tauron! ¡Vámonos andando! Los enemigos tienen los objetivos suficientes para dominar la batalla Deben recuperarlos inmediatamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lass da! Dort müsst ihr vorsichtig sein. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay anyone que ha oído. No hay nadie. Al final, no hay nadie. ¡Tranquilante! ¡Están segurosos! ¡Este ayuda! ¡Puedo pasar eso! ¡Atención! ¡Ahoras tenemos el objetivo mañana! ¡Ich kümmere mich um dich! ¡ ¡Vamos ganando! ¡Vamos por buen camino! ¡Vamos! 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 ¡Aufpassen! ¡Granate! ¡No te preocupes! ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!